Hola amigos bienvenidos a Maricocina hoy vamos a preparar unos sencillos y ricos rollitos primavera espero que les gusten lo primero que vamos a hacer es poner a calentar un sartén amplio con las 3 cucharadas de aceite ya que esté caliente añadimos la cebolla y acitronamos por unos minutos después ponemos el ajo revolvemos un poco y añadimos la carne ahora agregamos la sal y la pimienta la carne ya está cocida ahora vamos a agregar la col y la zanahoria el germinado de soya lo vamos a preparar aparte en este sartén vamos a poner un poco de aceite para preparar el germinado de soya le vamos a agregar aproximadamente 2 cucharadas de salsa de soya y revolvemos ya está listo el germinado de soya ahora vamos a agregarlo a la otra mezcla ahora revolvemos hasta que se integre todo perfectamente ya está listo el guiso ahora vamos a vaciarlo a este refractario y reservamos ahora vamos a preparar la masa para los rollitos vamos a vaciar la harina en este refractario y para que tenga un poquito de sabor le vamos a agregar sal con ajo yo estoy utilizando esta marca le voy a ir agregando el agua poco a poco y revolviendo hasta que no quede ningún grumo la harina ya no tiene ningún grumo ahora vamos a agregar las tres cucharadas de aceite y vamos a preparar las obleas en este comal de 23 centímetros de diámetro lo vamos a engrasar con un poquito de aceite solo al principio y vamos a quitar el exceso con una servilleta precalentamos el comal a fuego medio bajo y cuando ya esté caliente con una brochita de silicón vamos a ir cubriendo el fondo del comal dejando una capa no tan gruesa de masa y cuando se ponga toda opaca vamos a voltear con cuidado la oblea con paciencia vamos a ir preparando cada oblea tratando de que nos queden delgaditas y redondas este proceso es un poquito tardado pero les aseguro que vale la pena cuando la masa se pone completamente opaca es momento de voltearla nos ayudamos con una palita o espátula para irla despegando de las orillas y después con las manos darle la vuelta con cuidado con la masa y la masa y el fuego 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 ¡Gracias! Ya terminamos, esta es la última oblea, nos salieron 7, ahora vamos a sacarla y continuamos con la receta. Como pueden ver, la masa quedó muy flexible. Ahora vamos a preparar los rollitos, el relleno ya está completamente frío y podemos empezar a rellenar los discos. Ponemos suficiente relleno, lo empezamos a enrollar y con el huevo batido que ya tenemos listo, barnizamos las orillas para que se peguen. Hacemos el mismo proceso con todos los rollitos hasta terminar. ¡Gracias! Pre-calentamos un sartén con suficiente aceite a fuego medio y ponemos los rollitos. Como ya está muy caliente el aceite, ahora vamos a bajar a fuego bajo para que se cocen lentamente. Podemos poner dos o tres rollitos según el tamaño del sartén. ¡Gracias! Me ha gustado el caño que no le va a poner a estable un poco. ¡Gracias! ¡今天 está listo, lo haría de nuestro es un buen combate! ¡Oh, Gracias! ¡Pues zumos! ¡Gracias! 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 Si no estamos usando una freidora, podemos ayudarnos con una cuchara para cubrir los de aceite. Este es el resultado final. Como pueden ver, quedaron muy doraditos y crujientes. Los vamos a acompañar con esta salsa de anguila que les va perfecto. Ahora vamos a partir uno para que vean cómo quedó por dentro. Quedaron como me gusta, con muchas verduras y un toque de carne y la corteza está muy crujiente. Espero que les haya gustado esta receta y se animen a hacerla y cualquier duda pueden dejarla en los comentarios. Apóyenme suscribiéndose a mi canal y dejando un like al video. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!